Yo recomiendo a ti, a utbilda a ti, a un trabajo en una de grafisca branche, både kult o utmanande. Mi nombre es Gabriela, soy de 34 años, mi mamá y trabajo como grafisoperator, poseo Andrés Animalme. Hace cerca de tres años, comencé a leer a la grafisoperator en una técnica digital. Es una técnica de aprendizaje, mi 70% de aprendizaje es para un trabajo. Yo trabajo como una técnica, produciendo las cosas, pero también también en el tratamiento, con las cosas cosas, las 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 cosas y las cosas. Y en realidad, hay muchas preguntas a mi trabajo. Tienen un sentido de trabajar, y las actividades evolucionan con otras cosas. Pero, por mi, la generalidad es que no existen trabajos, y eso es muy importante. El mejor trabajo es que trabajas un diseño como un gran trabajo. y en el tiempo. Me han desarrollado muchas cosas por mi trabajo. Muchos de los bancos se han vuelto y se han aprendido. En mi familia se han aprendido muchas cosas. Así que es muy importante. Es muy difícil saber qué es lo que hay en cinco años. yo vi el mitmole a un beclas, que la tiden o ya, o bora a vetro vetro comitio.